muy buenas tardes amigos de la jk yo aquí acaba de salir la ruleta del chavo del 8 discúlpenme la de el detente sorteo detente vamos a ver cómo se ve el efecto no se ve mal no se ve mal de verdad que no es un arma que no utilizo y mucha gente dice que es bastante buena yo no sé si ustedes utilizan esta arma pero la está utilizando ya que sale en ruleta para ver cómo más o menos va pero no 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 la utilizo mucho de verdad que no guau esta arma se ve demasiado la sm 10 se ve brutal esta sí se ve linda de verdad en el amuleto bueno amigos hoy vamos a tirar en el amuleto vamos a tirar en el amuleto porque yo he visto par de vídeos que dicen que en el amuleto que esto así que vamos a darnos llevar por esta por el amuleto bestia de este no traemos por eso yo siempre tiró en el amuleto pero esta vez no trajo vamos a tirarle el en el amuleto a ver qué suerte tenemos amigos vamos la mochila sabe bien pero me gusta esta arma de verdad que si esta pistola me gusta bastante se ve bastante bien matemática todito se ve nice ese boquete que en la tarjeta fíjate no se ve mal no se ve mal ya que no es la pistola solamente está el bomba atrás con la pistola aguantando un paisaje detrás de como árabe y los cohetes amigos con el efecto de los cohetes no se ve mal y aquí tenemos el chavo del 8 en broma tenemos a el personaje este que de verdad no es que a mí no me gusta mucho para ser sincero para el gusto de los colores pero a mí no me gusta ahora viene y nos toca al principio vamos a ver vamos a ver y aquí es lo que venimos amigos para que vean esta legendaria que se ve demasiado espectacular me gusta el diseño de verdad que me gusta el diseño me gusta la forma los cohetes como sube no sé si tirarle completa estoy pensando mientras estoy tirándole luego lo iré pensando porque tengo mucho su fusil de verdad y no lo utilizo todito si bueno lo utilizo bastante pero vamos a ver con el primero tienen amuleto acuérdese y aquí me salió el bultito el bultito aún más que si me sale de aráctor no me quito la pistolita quería fíjate la quería una de las cosas que quiero aquí antes que salga todo esto es la legendaria obvio esta pistola y la asm 10 se ve espectacular bueno por los 120 vamos mira me salió el me salió el personaje amigo en el amuleto zumbelen para el amuleto yo pienso que esa suerte pero siganle para el amuleto y a ver si tienen la misma suerte que yo me salió en el tercer tiro amigo tercer tiro me salió el personaje eso es suerte guau me salió el personaje en tercer tiro oye no sé si tirarme ahora ahora no sé si seguir tirando no tirar dos más creo dos más vamos a ver vamos a ver cómo va sin esa de la asm 10 me quito vamos no 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 oye me salió el personaje amigo me salió el personaje rápido en el tercer tiro no me da la asm 10 se ve brutal se ve brutal la asm 10 vamos ya van ya van por los 1300 ya esto está dando el problema mira o me salió me salió me salió me salió la asm 10 amigos se ve bien a cómo se ve esa se ve demasiado usted opinan de esta arma de verdad que se ve para mí demasiado demasiado la micha dice ahí bueno para los 2000 ya está picando y de verdad que esto no es un arma que yo de verdad que mira me salió la de reh rápido después de esa tiene dos armas épicas que se ven bastante bien que ojalá y que salgan a ustedes de verdad que sí va por los 2800 vamos a ver si me sale la reactor y me salió no 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 amigo no amigo no creo que va a tirar vamos a ver qué pasa voy a recargar que aquí no me está dando nada vamos bueno amigo tuve que recargar que ustedes pueden ver y vamos a tirarles para completar la vamos a completar la lo pensé mucho en tirarles pero otra para la colección wow se ve demasiado yo pienso que se ve bastante bastante bien me gustaría saber qué ustedes opinan y me gustaría ver en los comentarios amigos cuál les salió y que suerte tuvieron aquí ojalá y tengan suerte para irle salga legendaria todito lo que pasa es que esto pues esto es como la juguera de lotería vamos a hacerle el efecto vamos a enseñar el efecto de la el arma bueno esto no sé cuál cambiar amigo no sé cuál cambiar vamos a cambiar este vamos a cambiar este por el chavo del 8 aquí tenemos el chavo mira todo el fusil que tengo por eso estaba pensando en tirarle o no tirarle me la tengo ahí uno o dos tengo que son legendarios este ya por legendaria tengo esta se me dié la h40 ve que tengo mucho por eso no quería tirarle tengo la tengo la del payaso y tengo esta tengo esa te estoy enseñando ahí más o menos para que ustedes vean que por eso no estaba pensando lo que tengo mucho tengo como nueve creo tengo la cuco nueve de verdad que esta arma me encanta oíste una fe no tengo en todo eso tengo de la fn vamos bueno tengo tengo así tengo los duendios ya que tengo dos o tres que de verdad que me tengo una no tengo una dos tres cuatro cinco ahora está siete vamos a ponerla yo tengo siete ahora y tengo más tengo como nueve siete tengo la luz ocho y la nueva la última que voy a salir nueve, diez nueve tengo nueve y de asalto tengo pala aquí pero no voy a enseñar, será para otro video enseñar mis armas bueno amigos vamos a enseñar leer el efecto de la pistola, que lo vean, ya que a veces se quedan cucados para ver el efecto, aquí les vamos a enseñar el efecto estoy jugando con un amigo mío para esperar que llegue para que ven el efecto amigos rápido, ya que muchos quieren ver el efecto como como cambia de arma también, como cambia de color el arma bueno yo lo veo ahí más o menos, vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir que usted opina, que les parece, que les parece, vamos a ver si cambia de color, vamos a ver si cambia de sabes, que cambian, después de ciertos tiros cambia, hace un efecto el arma después de 5 o 7 tiros no sé se ve un cohetito volando para arriba se ve cool, se ve cool que les parece, se ve bien, yo no pienso que se ve mal fíjate, si no, no me hubiese tirado todas pero hay mejores hay mejores, fíjate, mira, mira, está saliendo un misil a la pistola ya, viste que cambia, después de ciertos kills lleva 7 mira como cambia ahora, como que se ve más el efecto ese, se ve más como más rápido y sale un misil amigo ya después de 7 tiros, creo que no hace más nada solamente quería hacer el videito corto este para que usted viera en el efecto amigo miren como se ve el misil y esto es de 10 kilos este es el último kill que les pareció amigo, que les pareció esta arma me gustaría leer en los comentarios amigos que me dijeran que les pareció en mi opinión el arma como se ve se ve brutal o sea, todo el diseño que tiene el efecto yo pienso que hay mejores pero me gustó por eso el pague por ello y me gustó fíjate hay mejores por ejemplo el efecto no, bueno o sea, más o menos más o menos bueno me gustaría que me dejaran saber los comentarios amigos y no se olviden suscribirse amigos darle like comenten y nos vemos hasta la próxima amigos que tengan buenas noches